La 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 Estoy metido contigo, contigo, estoy metido recontra metido Y me doy cuenta que en cuanto te miro que el mundo me olvido y empiezo a volar Estoy metido contigo, contigo, no duermo nunca de sueños yo vivo Cuando te veo y sé lo que digo y todo porque me enamoré Hoy río y canto al fin porque te tengo a ti, el mundo entero sabrá cuánto te quiero Y yo que nunca sentí eso que llaman amor, contigo me agarré el metejón Vení, baila conmigo que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila, sentí, que hay mil guitarras que en el medio de esta parra ahora tocan para ti Sí, 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 vení, baila conmigo que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila, sentí, que hay mil guitarras que en el medio de esta parra ahora tocan para ti Estoy metido contigo, 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 no duermo nunca de sueños yo vivo Cuando te veo y sé lo que digo y todo porque me enamoré Hoy río y canto al fin porque te tengo a ti, el mundo entero sabrá cuánto te quiero Y yo que nunca sentí eso que llaman amor, contigo me agarré el metejón Vení, baila conmigo que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila, sentí, que hay mil guitarras que en el medio de esta parra ahora tocan para ti Sí, 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 vení, baila conmigo que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila, sentí, que hay mil guitarras que en el medio de esta parra ahora tocan para ti Sí, 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 vení, baila conmigo que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila, sentí, que hay mil guitarras que en el medio de esta parra ahora tocan para ti Gracias.